Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bien, voy a comenzar a pasar lista con las compañeras que están ya conectadas. Buenas noches. José Vladimir Ramos. Muy bien. Buenas noches. 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 Gloria también veo que ya se conectó estoy pasando lista porque voy tomando José Luis, Gloria Iván Portillo buenas noches Lilian Flamenco bienvenida, buenas noches vamos a ver Gloria Marina, Iván Vladimir, José Luis bienvenidos, Lisset, María Catalina Teresa Angélica bien, un minutito más, vamos a dar para comenzar con nuestra sesión número dos espero que su día haya sido gratificante y vamos a continuar darle seguimiento a este webinar aplicado a lo que son hojas de cálculo, nivel intermedio para ustedes buenas noches, Iván bien, sesión número dos señores vamos a revisar ¿verdad? y darle continuidad pues también a lo que es el progreso que ustedes pues tienen dentro de lo que es la plataforma es importante ¿verdad? que vayan revisando todo lo que se refiere el material de apoyo y procuren por favor que no se les acumule al final de la semana vean de que cada lección tiene su respectivo evaluado un laboratorio corto preguntas prácticas preguntas o conceptos de lo que se ha tratado la sesión ahora si usted quiere hacer una revisión de algún concepto de algún contenido ¿verdad? que está relacionado a las láminas o a la presentación que yo comparto lo pueden ver siempre dentro del mismo material de apoyo porque de ahí ¿verdad? es donde obtenemos pues los conceptos para publicárselos acá en las láminas así es que está siempre relacionado a lo mismo ahí ustedes lo pueden revisar dentro de lo que es el material de apoyo como también hacer la revisión del manual ¿verdad? que también está anidado a la secuencia que llevamos de cada una de las sesiones muy bien el objetivo principal de esta sesión es el siguiente ¿verdad? se pretende ¿verdad? mi objetivo como facilitadora como fuente ¿verdad? de su aprendizaje es que usted implemente el uso de la función sí ¿verdad? reconozcamos su sintaxis y su funcionamiento en casos prácticos mediante los diversos procedimientos correspondientes ¿verdad? esto es uno de los objetivos pues que tenemos para que usted implemente el uso de la función sí de manera general ¿verdad? la función sí es una función lógica sí es una de las funciones más utilizadas ¿verdad? dentro de lo que es el área de hojas de cálculo para poder evaluar el contenido de un de una celda ¿sí? eso es lo que realiza la función sí evaluar el contenido de una celda mediante el uso de su sintaxis que es la que vamos a revisar en este momento en sí ¿verdad? la función sí es parte del grupo de funciones lógicas de Microsoft Excel es parte de las funciones lógicas de una hoja de cálculo y como bien nos indica por acá que parte de ello ¿verdad? permite la evaluación de una condición ¿sí? eso es lo que realiza ella ¿sí? la evaluación de una condición ¿con qué objetivo? determinar una respuesta o presentar una respuesta esas respuestas pueden ser una o verdadera en caso de que la condición se cumpla esa va a ser una de las respuestas que yo voy a obtener o también ¿verdad? puedo obtener una respuesta falsa en caso de que la condición no se cumpla ¿sí? es como que nos digan en este momento mire si usted participa en la capacitación del curso de Microsoft Excel va a tener un bono al final de mes ¿sí? entonces vamos a hacer la revisión de la participación al webinar de su participación dentro de la clase y vamos a revisar ¿verdad? que toda su asistencia sea del 100% ah si eso se cumple usted gana un bono en su empresa ¿ya? entonces se evalúa una condición esto es muy aplicado ¿verdad? a diversas bases de datos que nosotros podamos manejar dentro de dentro de Excel ¿verdad? una dentro de una planilla de pagos aplicado a una tabla de ventas de productos en un inventario etcétera la función sí es de gran ayuda para tomar decisiones eso es lo que realiza ¿verdad? en sí la función sí nos va a permitir a nosotros pues determinar la toma de decisiones y en base al resultado obtenido en la prueba lógica vamos a revisar ¿verdad? su sintaxis de manera general ¿verdad? ese es como el concepto en sí de la función lógica sí bien la sintaxis ¿verdad? de esta función está compuesta de la siguiente manera en primera instancia ¿verdad? para poder construir la prueba lógica la sintaxis de manera completa yo necesito primero definir una prueba lógica esta prueba lógica es obligatoria la prueba lógica va a a componer ¿verdad? una expresión lógica ahora bien dependiendo de esta prueba lógica vamos a poder obtener un resultado ya sea verdadero o falso de esa prueba lógica ¿verdad? yo puedo tener un resultado o verdadero o falso ahora bien ¿en qué va a consistir el valor verdadero? el valor verdadero ¿verdad? se va a presentar en caso que la prueba lógica se cumpla ¿ya? puedo obtener también un valor falso en caso en caso en caso de que la prueba lógica no se cumpla en caso de que la prueba lógica no se cumpla ¿verdad? yo voy a obtener un valor falso dentro de la misma dentro de la misma sintaxis de la prueba lógica ¿verdad? de la sintaxis de la función sí yo voy a tener la prueba lógica el valor verdadero y el valor falso dentro de la misma la respuesta solamente puede ser una o verdadero si se cumple la condición falso en caso de que no se cumpla por ejemplo tenemos acá ¿verdad? un ejemplo sencillo fácil vamos a decir que fácil en primer lugar ¿verdad? yo tengo acá una prueba lógica donde estoy evaluando las calificaciones calificaciones tenemos la calificación de Karen la nota de Laura de Mauricio de Norberto de Hortensias y cada una de sus notas cada una de sus calificaciones o cada uno de sus promedios muy bien entonces yo tengo como resultado aprobado aprobado reprobado reprobado ¿verdad? yo puedo ver la nota de Karen ah mire tiene 95 de nota está aprobada tengo la nota de Laura que tiene 82 está aprobada ¿sí? entonces dentro de todas estas calificaciones ¿verdad? a mí me han dado una restricción va a ser aprobada si su si su calificación es mayor si su calificación es mayor o igual a 60 si es mayor o igual a 60 su nota me va a emitir un mensaje un mensaje de aprobado si se cumple la prueba lógica ¿sí? lo que está en color rojo si se cumple la prueba lógica voy a obtener como valor verdadero aprobado en caso de que la nota sea menor menor que 60 porque aquí me está diciendo ¿verdad? mayor o igual si Karen tuviera 60 de nota entonces fuese también reprobado porque dentro la nota de 60 está dentro del rango dentro de la misma prueba lógica ahora en el caso de Mauricio que tiene como nota 38 ¿sí? me emite la respuesta lógica falsa ¿sí? la respuesta lógica falsa que en este caso es reprobado muy bien Catalina dudas o inquietudes respecto a la introducción de lo que es la función lógica ¿sí? ¿preguntas? hasta el momento no ¿Gloria? ¿Iván? ¿José Luis? ¿Vladimir? ¿Todo bien? ¿Hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Lisette Marisol? ¿Sonia? ¿Todo bien? ¿Tereza? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Gracias? ¿Ok? ¿Lilian? ¿Todo bien? ¿Gracias? Bien continuamos entonces vamos a lo que es la parte de los ejercicios voy a dejar de compartir y me apoyan por favor habilitando les mandé dos bueno tres archivos pero si usted se fija va uno repetido porque después les cambié ejercicio A ejercicio B ¿sí? para reforzar un poco más y que también ustedes vean la variedad de aplicativos que tiene esta herramienta así es que espero pues que los tengan ahí habilitados bien que estoy compartiendo vamos a me habilitan por favor el que se llama ejercicio este función sí ejercicio A función sí ejercicio A o ella por sacarle dinero ajá y no denunció bien ¿lo tienen? sí ok perfecto verdad sí pueden ir haciendo al mismo tiempo el ejemplo el ejercicio mucho mejor verdad porque así también usted va complementando su aprendizaje verdad con con los temas y pues también este hace verdad que su que las herramientas que estoy mostrando verdad usted también las vaya desarrollando es importante bien tenemos acá una pequeña tablita de notas el promedio de notas trimestrales verdad un cuadro que muchas veces nosotros como docentes verdad manejamos para lo que es el control de notas la lista de los alumnos sí que es bien mínima podemos identificar fácilmente que son siete estudiantes sus respectivas calificaciones porcentajes y pues dentro de lo que son los porcentajes si usted observa verdad hemos realizado una pequeña fórmula simple verdad la la celda C5 por el 35% es una fórmula sencilla para obtener el 35% de la nota de 7 de la nota 1 el 40% de la nota 2 el 25% de la nota 3 ahora en cuanto a los porcentajes todo depende de cada docente verdad que valor se le asigne a cada nota espero que no haya ninguna duda respecto a lo que son los porcentajes luego de ello verdad nosotros tenemos el promedio ahora dentro de lo que es el promedio ahorita lo que estoy haciendo es una revisión de las fórmulas que tiene esta tabla para que nos quede un poco claro en cuanto al promedio estamos haciendo la sumatoria de los porcentajes usted me puede decir mire mis pero hoy porque no aplicamos de una sola vez la función promedio usted la explicó el día de ayer si pudiera fíjense pudiera hacer uso de la función promedio pero tendría que seleccionar solamente la nota 1 2 y 3 no voy a tomar los porcentajes ahora en este sentido verdad me puede cambiar el promedio que nosotros tenemos acá por qué razón pudiese cambiar ese promedio este resultado por qué pudiera cambiar porque si ustedes observan aquí yo tengo una nota esta nota ha sufrido ciertos cambios ¿por qué? porque la nota 1 tiene un porcentaje la nota 2 tiene otro porcentaje y la nota 3 tiene otro porcentaje ya en cambio si yo hago uso de la función promedio que es válido si voy a obtener la media aritmética de 7 de 8 y de 8 pero aquí es como un promedio lineal podríamos decirle ¿por qué? porque no va a ser afectado por cada uno de los porcentajes que tienen las 3 notas espero darme a entender y hago la aclaración por este ejercicio bien entonces me interesa tener acá una columna de observación verificar quiénes son los que han aprobado quiénes son los niños que han aprobado el curso y quiénes son los que no lo han hecho vamos a hacer este ejemplo tomando en cuenta en fdx insertar función voy a hacer uso del asistente para funciones lógicas ahora me dice seleccione categoría como mencioné hace un momento la función si es una función lógica aquí está mire si mire y siempre tengo que irla a buscar a la categoría lógica no verdad usted aquí pues también puede escribir el nombre de la función si e ir y aquí pues ella me la despliega o si no en la categoría pues la buscamos sería otra alternativa esa sería una forma este es el primer ejemplo hacemos si y aquí me dice mire su sintaxis perdón su concepto comprueba si se cumple una condición y devuelve valor si si se evalúa como verdadero y me devuelve un valor contrario en caso de que la condición o la prueba lógica no se cumpla voy a hacer clic en aceptar el asistente de glosa la sintaxis que hemos estado revisando cuál va a ser la prueba lógica cuál es la celda que yo voy a evaluar el promedio en qué celda se encuentra el promedio José Vladimir ¿en qué celda se encuentra el primer promedio? en la I5 muy bien entonces vamos a colocar I5 o puedo hacer clic en la celda es válido si I5 es mayor o igual a 7 ahora en la mayoría de instituciones nos están para los estudiantes nota mínima 7 nota mínima 7 entonces si usted observa en la barra de fórmulas o en la misma celda de la observación ya la función ya se va formando ya la prueba lógica ya la tengo y 7 mayor o perdón I5 mayor o igual a 7 en este caso el promedio final esa sería la prueba lógica valor si verdadero valor si verdadero si cumple la condición mire alumno feliz alumno aprobado vamos a colocar aprobó aprobó la el año escolar escolar aprobó el año aprobó el año escolar aprobó el año escolar ese sería el valor verdadero caso contrario que el promedio sea menor que 7 aquí verdad yo no le voy a decir entonces el promedio si es menor que 7 no sino que de una sola vez establecemos la prueba lógica falsa en caso que no se cumpla reprobó la vamos a poner reprobó necesita mejorar necesita estudiar necesita prepararse más esforzarse y dedicarse más a su estudio muy bien ahora en este caso el asistente me está devolviendo el valor verdadero ¿por qué? porque la la celda y 5 que es la primera que estoy evaluando su promedio es 7.7 cumple la condición cumple la condición cuando nosotros escribimos dentro de lo que es el valor verdadero y el valor falso automáticamente excel añade comillas y esto es porque yo lo estoy trabajando mediante el asistente ya vamos a ver otro ejemplo donde usted digite directamente la prueba lógica junto con la sintaxis de forma completa bien no sé si hay dudas o inquietudes hasta el momento ¿estamos bien hasta acá? preguntas o inquietudes Miss una consulta no sé si no pude observar a dónde va a aparecer al darle aceptar a ese cuadro a dónde va a aparecer la aprobación esa aprobación o reprobación al darle aceptar pregunto Luz ¿en qué celda me ubiqué para evaluar el promedio? Blanca el compañero la mencionó en la I5 exacto entonces el resultado de esta prueba lógica que yo estoy definiendo acá mediante el asistente el resultado va a ser en la en la J5 porque yo estoy evaluando el promedio que está en I5 pero el resultado va a ser en J5 porque ahí me ubica ¿por qué? porque es la columna de observaciones sí ok gracias gracias Miss hacemos clic en el botón aceptar hacemos clic en el botón aceptar como el mensaje que yo le anexé es un poquitito largo la cadena de texto o el comentario que le asigne es un poquitito largo vamos a modificar el ancho de la columna mire se ubica entre J y K o doble clic para ampliar el ancho de la columna ampliamos un poquitito el ancho de la columna ok bien mire y hay que ir haciendo celda por celda no verdad recordemos que Excel dentro dentro de sus bondades de sus herramientas también tenemos lo que son las acciones de autorrelleno de copiar la fórmula nos ubicamos en la esquina inferior derecha de la celda cuando esta tiende a cambiar a una cruzita delgadita así como lo estamos viendo en este momento en pantalla voy a aumentar el zoom así arrastramos hacia abajo mire que bonito ahí está todas las observaciones veamos ah mira aquí tengo una 6.4 reprobó y quien fue ah hay que ver revisar a Susana verdad porque reprobó su promedio no 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 es tan factible para que apruebe el año escolar escolar ah mire también tenemos a Carla Rosales mire tiene que reprobó si entonces de esta manera nosotros evaluamos mediante la función lógica si donde más podemos también encontrar esta función verdad si nosotros nos vamos al área de fórmulas a la cinta de opciones de fórmulas también acá está mire dentro de la cinta de opciones de fórmulas Excel tiene este grujo que presenta la biblioteca de funciones acá tenemos lógicas y aquí está la función sí existe también la función lógica falso la función lógica no la función lógica o etcétera son otras sí Excel maneja muchas categorías de funciones verdad y dentro de cada una de esas categorías diversidad o tipos de funciones son muchas son muchas esta es una de las más utilizadas verdad a nivel empresarial cuando se analiza información dentro de una base de datos sí por ejemplo yo puedo tener la planilla de pagos y puedo indicar verdad si el empleado realizó más de cinco números de horas extras durante la semana verdad se le hace un aumento a su sueldo verdad o a la hora extra se le paga tal valor de lo contrario siempre mantiene el mismo valor por ejemplo dentro de lo que es la prueba lógica es usted quien define el tipo de prueba lógica el valor verdadero no siempre va a ser un texto yo puedo acá definir un valor verdadero mediante una fórmula y que multiplique una celda con otra si todo va a depender de la naturaleza que yo haga verdad para poder evaluar la prueba lógica vamos a hacer otro ejemplo vamos a bajar tenemos el listado de edades el listado de edades verdad y acá me dice Luis Carlos Douglas y cada uno de ellos si tiene pues su respectiva edad vamos a verificar la mayoría de edad o si tiene DUI o en caso contrario verdad es un menor de edad bien vamos a hacer este ejemplo haciendo uso directamente de la función no me voy a ir al asistente igual si igual si cuál sería la prueba lógica vamos a evaluar la edad F19 si la edad es mayor o igual a 18 puede obtener su DUI de lo contrario es un menor de edad mayor o igual a 18 ojo viene acá algo importante verdad que quiero aclarar haciendo uso de este otro de este otro camino de esta otra forma para aplicar la función lógica si si usted observa desde el momento que yo escribí igual si me aparece acá en esta parte ese texto en chiquitito que me imagino que también usted lo está viendo en su pantalla y en su computadora con su Excel está viendo lo que es la sintaxis de la función prueba lógica valor si verdadero valor si falso hay un símbolo que separa cada estructura de la función en mi caso es punto y coma el punto y coma verdad es un símbolo que me va a permitir poder separar la prueba lógica del valor verdadero como del valor falso en mi caso estoy utilizando el punto y coma ahora bien aclaro en otros equipos informáticos o en otras versiones de Excel dependiendo del símbolo que tenga configurado el programa así va a ser o punto y coma o coma bien en el caso de ustedes Elisa Argueta coménteme cuál símbolo tiene configurado dentro de la sintaxis de la función buenas noches el mío es punto y coma punto y coma muy bien Catalina bueno Gloria Isaías Lilian punto y coma punto y coma Iván punto y coma ok Lizette Luz Marvin ok bien aquí me están contestando algunos en el chat verdad bueno que está desde el teléfono ok Luz del punto y coma pero sí verdad hago esta aclaración porque hay ocasiones verdad que en otros equipos a veces es la coma es válido sí es válido ahora usted me puede decir pero mire a mí si como sé que es coma o es punto y coma la misma sintaxis se lo va a decir acá dentro de la misma estructura de la función le va a indicar que es coma o punto y coma muy bien Marvin muchas gracias por compartir bien ahora vamos con el valor verdadero en el valor verdadero vamos a utilizar comillas en el asistente excel automáticamente me las asignó ¿por qué? porque el asistente me va permitiendo solamente ir colocando prueba lógica dígito valor verdadero y valor falso pero acá sí debo de escribir las comillas entonces si es mayor o igual a 18 o se du i de lo contrario es menor de edad es menor de edad cierro paréntesis cierro paréntesis y presiono enter mire voy a volverla a poner mire igual si F19 en primer lugar me debo de colocar en la celda donde deseo que se muestre el resultado ya igual si que es el nombre de la función abro paréntesis F19 verdad es la celda que estoy evaluando mayor o igual a 18 si es mayor o igual a 18 toda esta es la prueba lógica toda esta es la prueba lógica vea que es un poco diferente a la prueba lógica que utilizamos para las notas voy con el valor verdadero posee du i posee du i si se cumple si se cumple la condición ah pero mire pero si es menor que 18 ah va a desplegar menor de edad enter muy bien entonces no vamos a ir escribiendo una a una simplemente me ubico en la esquina inferior derecha y auto relleno hacia abajo muy bien mire que bonito y ahí tengo verdad ah mire pero yo creo que se equivocó Luis no tiene 17 años Luis tiene 18 se equivocó en escribir su edad mire lo modifica la edad y automáticamente obtengo el valor verdadero ¿por qué? porque él siempre va a evaluar la celda F19 a partir de la celda F19 hacia abajo si yo realizo algún cambio se actualiza la respuesta se actualiza ya sea valor verdadero o valor falso mire Jorge no tiene 14 años no él tiene 21 se equivocó en escribir el no en la edad mire automáticamente cambia preguntas dudas inquietudes estamos bien señor gracias Lizeth Marvin Teresa bien Gloria no la he escuchado todo bien gracias Gloria Iván todo bien muchas gracias continuemos entonces dentro de este mismo señores me interesa que hagamos una pequeña práctica aplicado al tema que trabajamos el día de ayer número de alumnos registrados muy bien me ayuda por favor Isaías qué tipo de función puedo utilizar para presentar la cantidad de alumnos que están registrados a ver Isaías quiero saber cuántos alumnos tengo en esta pequeña tablita mire si está fácil son siete no hay los está viendo claro que sí verdad porque porque es una base de datos con un número de registros bien mínimo pero yo quiero hacerlo a través de una función cuál es la función que considera usted que podemos utilizar para verificar el número de alumnos registrados si le ayudamos al compañero Iván sería suma Elisa Lilian igual contar igual contar muy bien gracias por apoyarnos igual contar ahí me dice cuenta el número de celdas de un rango ojo ojo de un rango que contiene números contar entonces cuál es el rango que contiene números aquí en este caso los números correlativos son los que voy a tomar porque tienen números mire siete tengo en total siete alumnos registrados ahora bien imaginemos lo siguiente esto lo voy a poner acá en color blanco imagínese esto imaginémonos esto imaginémonos que no tenemos los números correlativos sí imaginémonos que no tenemos los números correlativos entonces cómo puedo saber cuántos hay bueno entonces existe otra fórmula otra función y este es un plus a la clase que es contará mire contará qué es lo que hace Lilian si me lee por favor acá el el concepto cuenta el número de celdas no vacías de un rango muy bien contar me cuenta el contenido numérico contará me cuenta el contenido alfabético y no toma en cuenta las celdas vacías es decir que contará me va a permitir poder valga la redundancia contar el contenido de texto si voy a presionar enter y mire siempre tengo el mismo siete son dos funciones diferentes una que me permite contar el contenido valga la redundancia numérico y contará me permite verdad seleccionar un rango de valores que no tengan números se lo voy a decir con mis palabras e inclusive no cuenta celdas vacías ah o sea que digamos si yo aquí borro el nombre de Carlos mire no está contando las celdas vacías si yo borro el nombre de Sonia mire son cinco uno dos tres cuatro cinco aunque se ha tomado mire todo el rango desde D19 hasta E25 todo el rango está tomado pero como hay celdas vacías él no las toma solamente las celdas que contienen información en este caso texto porque estoy utilizando la función contará este es un plus señores es un agregado para que vean ustedes la diferencia de ambas preguntas o inquietudes bien Lisette ¿qué función puedo utilizar para obtener la edad mayor? igual y mal quiero saber cuál es la edad mayor solamente es de la lista que tengo de los niños perdón de los de los inscritos en esta base de datos quiero saber cuál es la edad mayor solamente S18 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 entre paréntesis S19 S19 le apoyamos a la compañera ¿cuál función aprendimos el día de ayer para mostrar el valor más alto de un rango de celdas igual Max gracias muy bien también Teresa nos apoyó igual Max mire ¿qué hace la función Max? me devuelve el valor más alto el valor mayor de un rango de celdas igual Max y sombreo o selecciono el rango de los años presionamos Enter y está 25 muy bien mire 25 aquí teníamos a Sonia y aquí teníamos a Carlos vea ya aumentó 6 7 muy bien veamos cuál es la edad menor cuál es la función que me devuelve el valor menor Marvin sería igual mínimo igual min muy bien gracias igual min abro paréntesis y selecciono el rango Enter bien tenemos entonces acá una pequeña un pequeño estadístico este es un pequeño estadístico vamos a aplicarle acá color verdad que esto ya usted pues lo lo conoce lo que es la parte de los formatos ahí usted pues lo mejora su tablita aplicándole bordes interiores y todos los bordes este es una pequeña un pequeño estadístico vamos a revisar en la parte de arriba no sé si ahorita hay alguna duda o preguntas inquietudes respecto a lo que es la temática continuamos acá con esta otra parte cuál es la nota promedio mayor bien trabajémosla por favor voy a dejar de compartir y quiero ver cómo lo está haciendo usted si lo están haciendo en su pantalla por favor me comparten así pues puedo checar si me apoyan verdad quiero ver si lo está haciendo vamos gracias José Vladimir ahí ha dado vuelta su pantalla son cuatro preguntas que vamos a responder pero con función verdad cuál es la nota promedio mayor cuál es la nota promedio menor el total del promedio y cuántos alumnos están inscritos en el curso ahí usted puede hacer uso o de la función contar o del plus que le acabo de dar contará ah muy bien Catalina para encontrar el signo ah muy bien veo que ya lo hizo Teresa ahí veo su imagen que me la está compartiendo la voy a ya la descargué ah muy bien perfecto 8.6 6.7 bien si me puede tomar otra foto donde ubica el cursor Teresa en la celda o 7 para ver la función bien Catalina para ver el signo mayor que mire si se la voy a poner acá en pantalla aquí está el menor y aquí está el mayor sino con al 60 al 60 con el teclado de la derecha pues puede presionar la tecla alt y sin soltar 60 con el teclado numérico del lado derecho de su teclado si es que en caso de que usted tenga teclado numérico si no aquí se los acabo de compartir por lo menos en mi teclado el signo mayor y menor que están a la izquierda de la z de la letra z bien ahí estoy viendo el de vladimir ok vladimir ubica por favor en ahí exacto haga clic en 8.6 si gusta ahí está max muy bien baje por favor en el menor quiero ver promedio total de promedio ojo total de promedio vamos a hacer una suma porque dice total entonces en lugar de promedio igual suma muy bien ahí Lilian nos está compartiendo su pantalla muy bien igual min exacto solamente eso puede cambiar vladimir solamente eso muy bien perdón solamente el total sería la suma igual suma por favor bien aquí aquí me están compartiendo la imagen luz gracias ok gracias luz bien en el caso de los alumnos inscritos si usted utiliza contar vamos a seleccionar el número correlativo pero si usted utiliza contará vamos a seleccionar los nombres bien aquí estoy viendo Teresa el suyo sí ahí vi Max y los demás gracias y el total del promedio Lilian va a ser una suma ahí se ubica en O 9 igual suma no 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 perdón la función suma Lilian igual suma escriba suma excelente abra paréntesis y selecciona el rango sería el total si ahí estoy viendo Vladimir les dio 59.7 verdad como resultado les va a dar 8.6 6.7 59.7 y 8 muy bien gracias Lilian que nos compartió su pantalla también Vladimir y pues también acá hay otros que han enviado su imagen en el chat bien Graciela estamos bien con el ejercicio Sonia Gloria por ahí estoy enviando una captura no sé si puede realizar porque estoy en la clase y el video en el celular y estoy en la práctica acá en la compu porque no puedo escuchar desde la computadora no sé qué le pasa a eso ah pero no hizo el aprobado y el reprobado ah muy bien Iván veo que me mandó también la captura muy bien si veo que le faltaría Graciela el de la función lógica de las notas si gusta pues lo puede hacer más adelantito para que después me mande la captura bien no sé si hay alguna duda señores respecto a esto vamos al ejercicio B este es un poco pues diferente y pues vamos a ver una diversidad de ejemplos ¿verdad? aplicados pues siempre a lo que es el uso de la función lógica sí vamos al ejercicio B ok ok espero que lo tengan ya ¿está listo? ok gracias Elisa y me está mandando también la captura en el chat ahí lo estoy viendo ok bien Elisa me ayuda por favor y me lee el primer ítem del ejercicio uno por favor ok evaluar por cada registro si la edad es menor o igual a 35 mostrar el mensaje adulto joven de lo contrario que muestra el mensaje adulto muy bien ¿verdad? vamos a evaluar entonces por cada registro si la edad es menor o igual a 35 bien esto lo vamos a hacer acá donde dice uno ¿ya? igual sí sería nuestra prueba lógica voy a alejar un poquitito más el zoom para que lo puedan ver igual sí abro paréntesis bien la prueba lógica ¿verdad? yo la voy a construir dependiendo del ítem dependiendo del enunciado evaluar por cada registro si la edad es menor o igual a 35 ¿dónde está la edad? ¿en qué selva? F9 F9 muy bien gracias puedo hacer clic acá entonces dice menor o igual a 35 menor o igual ese es el signo menor menor o igual que vea que dentro de Excel no hay no está el signo menor que como tal vez nosotros lo aprendimos en matemáticas que era un poco diferente sino que primero colocamos menor y seguido igual menor que 35 es lo que me está indicando el primer ítem punto y coma ahora defino el valor verdadero ¿cuál va a ser el valor verdadero el mensaje si se cumple la condición? adulto joven gracias adulto joven punto y coma vea que no lleva espacios tome en cuenta eso a veces nos da error ¿verdad? error de sintaxis error de sintaxis porque hemos escrito mal toda la construcción de la de la sintaxis de la función que estamos trabajando ¿verdad? a veces no ponemos algún punto y coma o omitimos una comilla ¿sí? nos puede dar error entre comillas joven ah no adulto de lo contrario adulto de lo contrario adulto cierro paréntesis bien revisemos en el caso de ustedes al otro lado si también están haciendo la lección ¿verdad? este es como parte del complemento del tema que estamos trabajando y pues también para que ustedes vean otros tipos de ejemplos ¿sí? la función sí ¿verdad? usted como usuario usted como administrador de una base de datos si la va a aplicar es usted que va a construir la prueba lógica yo no le voy a decir mire siempre va a ser esta prueba lógica no tampoco le voy a definir mire siempre va a ser esta respuesta como verdadero no sino que dependiendo del análisis que yo esté haciendo del contenido de una celda así yo voy a definir la prueba lógica voy a establecer valor verdadero y voy a definir valor falso entero muy bien resultó esta respuesta señores puedo ampliar acá el ancho de la columna resultó la respuesta graciela sí Isaías Lisset le sale en numeral muy bien Lisset haga esto mire cuando sale esa respuesta aquí Lisset me dice que le aparece como resultado esto mire hashtag cuando sucede esto lo que hay que hacer es un error porque el contenido de la celda es muy angosto entonces mire puede hacer que le sucedió esto bueno aumentamos acá mire el ancho de la columna revise eso si para evaluar si si será si solventa su error dice que hay un problema con la fórmula si me hace el favor de compartirla Catalina con todo gusto le apoyo puede compartirme su pantalla puede compartirme su pantalla Catalina alguna comilla no la debe haber puesto seguro probablemente Lilian le funcionó José Luis le sale nombre voy a volver a compartir la pantalla va miren por favor porque no me salió ok vamos a revisar mire igual si voy a aumentar el zoom para que puedan visualizar mejor voy a aumentar el zoom aquí está mire igual si abrimos paréntesis f9 menor o igual a 35 esta es la prueba lógica no se deja espacio en blanco separamos mediante el punto y coma entre comillas adulto joven entre comillas adulto joven entre comillas adulto porque porque este es el valor falso adulto joven si se cumple la condición punto y coma valor falso valor falso si no se cumple la condición ¿verdad? tengo una pregunta hola 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 aquí estoy viendo en el chat que me lo mandó marisol sí marisol las comillas yo creo que ha puesto como las diéresis las comillas la fórmula está bien pero las comillas sí en mi caso revise por favor shift y el número dos para las comillas cheque eso por favor bien marvin graciela perdón ya me lo mandó así le funcionó puede auto rellenar la graciela el resultado se ubica en la esquina inferior derecha de la celda para auto rellenar hacia abajo y lo completa bien Iván también me está mandando ah muy bien le apareció el resultado ok muy bien Iván gracias yo tengo una pregunta dígame linda cuando colocamos la fórmula de la función y todo colocamos este sí igual esta nueve menor o igual treinta y cinco porque colocamos el treinta y cinco ok léame graciela el enunciado léame el primer ejercicio ah sí evaluar por cada registro si la edad es menor o igual a treinta y cinco ahí está ahí está sí es importante hacer sí tiene primero que hacer un análisis previo a la a la prueba lógica porque cómo la voy a sacar sí qué es lo que quiere que le evalúe en el punto uno ah mire en el punto uno de toda esta base de datos que usted tiene yo quiero saber quiénes son los de adulto joven y quiénes son adulto porque si usted se fija la base de datos tiene información de género de departamento de sucursales de profesión de personas que tienen una maestría de la zona en la que viven entonces el lo primero que usted el primer dato estadístico que yo deseo conocer es que por cada registro en base a su edad evalúe quiénes son los de adulto joven y los de adulto adulto joven o adulto ahora usted va a evaluar la edad si la edad es menor o igual a 35 a la edad en qué celda está la edad en la columna F fila 9 me explico va muy bien voy estoy viendo acá Marisol haga aceptar Marisol cambió las comillas bien de león también aquí veo que si le dio el resultado el mismo resultado me sale ese cuadro lo que pasa que primero le faltan las comillas el punto y coma Marisol antes de adulto revisa eso el punto y coma punto y coma mire mire acá antes de las antes de las comillas después del 35 punto y coma abre una vez comilla adulto joven cierra comillas punto y coma abre comillas adulto cierra comillas y cierra paréntesis cheque me comenta por favor así es ahí está Vladimir compartiéndonos también observaciones también muy bien Marisol veo que ahora sí excelente ahora auto rellene mire se ubica en la esquina inferior derecha y arrastra hacia abajo gracias este Vladimir también ahí nos estaba compartiendo observación y nos estaba dando apoyo muy bien vean de que nos falta verdad si usted considera continuarlo verdad lo puede hacer si no con esto mismo vamos a entrar mañana vamos a iniciar para darle continuidad la función lógica sí verdad también vamos a darle continuidad la clase tres y cuatro me parece es importante que por favor vaya revisando el contenido que está en la sección uno hay evaluados hay cortos que esos no los van a hacer conmigo esos son ustedes en el espacio que tengan verdad y váyanlo haciendo no vaya a acumular las evaluaciones hasta el final si hasta que estemos allá por el quince catorce quince de marzo no hay que irlas trabajando ya bien nos quedamos hasta acá señores muchas gracias por su participación por su apoyo también verdad con los otros compañeros también veo acá algunos que han colocado sus pantallas en el chat excelente eso me da también pues la idea que usted lo va trabajando si lo va haciendo muchas gracias no sé si hay dudas o inquietudes alguien que quiera hacer algún comentario si no no va a pasar perdón como no voy a volver otra vez gracias por recordarme si ya había pasado ahorita me falta Doris está Doris ah muy bien Erika Erika Esmeralda Luz presente ok gracias Isaia Santana presente me faltaba Marlene Graciela si está Rocío Beatriz Rocío Sonia Yanira presente ok gracias señores que tengan una feliz noche nos estamos viendo el día de mañana cuídense buenas noches buenas noches gracias buenas noches feliz noche bendiciones buenas noches gracias Graciela